La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Interparlamentaria rechazaron la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y declararon su preocupación por los juicios contra opositores al régimen de Nicolás Maduro. Desde que fue instalada el pasado 4 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela promovida por el presidente Nicolás Maduro ha sido calificada por varios organismos internacionales como ilegítima. En las últimas horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió este comunicado por medio del cual expresó su profunda preocupación por los actos del Parlamento chavista, los cuales no solo exceden las competencias de un órgano constituyente, sino que además usurpan los poderes de la Asamblea Nacional. Entre las decisiones que cuestionó el organismo están la destitución de la fiscal Luisa Ortega el 5 de agosto, quien investigaba la elección fraudulenta de la Constituyente, así como las agresiones de las Fuerzas Armadas contra la población civil durante las recientes protestas. El 4 de agosto de 2017, la CIDH otorgó medidas cautelares a la señora Luisa Ortega Díaz y su núcleo familiar, al considerar que, según lo informado, se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un riesgo inminente de daño irreparable. También criticó el decreto emitido el 8 de agosto que le permite a la Constituyente oficialista regular a todos los poderes públicos del país. La CIDH manifiesta preocupación ante las competencias asignadas a la ANC, que podrían permitir que se actúe como un poder paralelo, afectando el rol de la Asamblea Nacional y su representación popular. Otro organismo que se pronunció contra la Constituyente fue la Unión Interparlamentaria. Lo hizo a través de este comunicado, por medio del cual declaró su preocupación por el enjuiciamiento que el régimen oficialista planea en contra de varios diputados y líderes de la oposición acusados de traición a la patria.